muy buenas qué tal estás bienvenido a motocar si eres de los que les gusta abandonar el asfalto de vez en cuando cuando vas en moto pues sabrás que tener la equipación adecuada es fundamental para disfrutar de la experiencia de una manera segura de una manera cómoda y cuando se trata de equipamiento para motos trail pues no hay nada más importante podríamos decir que un par de botas impermeables duraderas y sobre todo resistentes y de ahí viene esta comparativa como bien reza el título te presentamos la guía de botas de las mejores botas de mototrail que puedes comprar hemos seleccionado las opciones podríamos decir más destacadas para nosotros considerando atención tres factores clave la protección la comodidad y la durabilidad sin olvidarnos de la impermeabilidad ponte cómodo porque estas son las mejores botas de mototrail bueno empezamos con las botas siri adventure 2 goretex son conocidas en este segmento por su calidad por un rendimiento excepcional familia son el máximo exponente podríamos decir unas botas de este tipo fabricadas con materiales de alta calidad equipadas con una membrana impermeable goretex con lo cual pues estas botas ofrecen una protección superior contra el agua y también contra la abrasión además ten en cuenta cuentan con un sistema de cierre fácil de usar ofrecen también excelente agarre en superficies pos difíciles y sin duda son una opción perfecta para hacer un montón de kilómetros encima de la moto como digo el máximo exponente de lo que debe ser una bota de moto esto es bueno en segundo lugar estas botas gaerne da cargo de tex ideales también para aquellos que buscáis terrenos extremos huir del asfalto en terrenos extremos al igual que las anteriores botas la sidi son están fabricadas en materiales resistentes duraderos cuentan también con la membrana goretex impermeable y transpirable para mantener los pies secos y además lo importante de estas botas que ofrece una excelente protección en áreas clave como los tobillos y las espinilleras y sin duda son otra de las mejores botas de mototrail que puedes comprar esto es así a tener en cuenta bueno pasamos a hablar de alpinestars en tercer lugar hemos seleccionado otras botas también perfectas para abandonar el asfalto combinación de versatilidad y comodidad las alpinestars tucan goretex otra excelente opción ofrece una protección también sólida en su construcción ya ves con la tecnología de tex series y también con refuerzos estratégicos y como su nombre indica pues también incorporan una membrana impermeable goretex que ya sabes que estamos hablando de la mejor membrana que puede tener un equipamiento de este tipo son ergonómicas su diseño así lo es y el sistema de cierre seguro pues garantizan pues una gran comodidad en la aventura cuando como digo huimos del asfalto sin duda otras pedazo de botas como la copa de un pino esto también es así bueno y por último hemos seleccionado un tipo de vota pues algo diferente las botas fue el rally ride que es una acción perfecta también para los que tenéis una moto trail entre el más clásico podríamos decir están fabricados con materiales de alta calidad y también tienen pues una gran resistencia a la abrasión y una protección óptima para en la zona de los tobillos todo ello como digo sin que la comodidad pues se vea afectada ofrecen también gran agarre unas botas pues contrastadas y tienen una membrana impermeable laminada que en este caso no es no es goretex pero sí que tiene un diseño más clásico con unas características pues menos específicas que las anteriores botas y que lo apuestan bastante todo al diseño una bota diferente pero que también permite evidentemente un uso tren ya ves que hay diferentes opciones dentro del segmento trail cada una de ellas pues tienen unas características algo más destacadas pues éstas fue el post apostan algo más por la comodidad menos específico como decía después por las más técnicas pero sin duda hay que reconocer que quizá las botas city adventure 2 goretex ofrecen está equilibrada relación entre protección comodidad y durabilidad unas botas que llevan pues muchos años en el mercado contrastadas y quizás se encuentran un pasito por encima del resto bueno hasta aquí está comparativa esperamos como siempre que haya sido de ayuda no sé si nos puedes comentar algo si usas este tipo de botas si huyes del asfalto nos puedes comentar lo que quieras aquí abajo en el apartado de los comentarios y también te recuerdo que te dejaremos pues un enlace en el primer comentario con el precio y la disponibilidad de cada una de ellas por si quieres equiparte para tu próxima aventura nada más como siempre se ha sido útil no olvides dejaros un buen like un buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de motocard pues vaya creciendo día tras día hasta la próxima